Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los mejores programas para poder actualizar los controladores de forma automática y no tengas que estar buscándolos manualmente. Vamos a hacerlo con el software llamado DriverPub que te lo dejo debajo de este video para que lo puedas descargar. Este programa a diferencia de otros tiene dos modos de descarga, uno es el modo en línea que es el que vamos a ver y el otro es el modo sin conexión, el cual tienes que descargar el archivo que pesa cerca de 17 GB ya que ahí contiene todos los controladores para que los puedas descargar, para que los pueda buscar e instalar según el modelo de tu ordenador y así no tengas que necesariamente tener conexión a internet. Una vez los descarguen vamos a ejecutar el archivo y vamos a esperar que la aplicación escanee nuestro ordenador. Cuando termine de escanear nuestro ordenador nos va a aparecer acá una información muy importante y es que se instalarán 22 drivers en este caso y que se instalarán 5 aplicaciones adicionalmente pero no lo vamos a hacer de este modo automático sino que vamos a ir acá abajo donde dice modo experto. En el modo experto nos lista aquí por ejemplo todos los drivers necesarios para el correcto funcionamiento de este ordenador y en la parte inferior tenemos las actualizaciones de los drivers que están disponibles para los dispositivos de nuestro ordenador. Bajamos un poco más y acá nos aparecen unas utilidades por ejemplo un notificador de driver pack y un software adicional que a veces puede ser necesario por ejemplo para algunos juegos. Ahora como no vamos a instalar todo vamos a desactivar todo esto y lo mismo para las actualizaciones y los drivers necesarios y solamente vamos a seleccionar los drivers que nosotros en este caso estemos buscando o que deseamos actualizar. Si nos aparece esta ventana vamos de nuevo acá abajo y pulsamos en este botón. Ahí está hemos quitado todo sin embargo nos dice que va a instalar aquí en este caso 3 aplicaciones eso es porque si vamos acá donde dice aplicaciones de forma automática selecciona unas aplicaciones como son un navegador que no queremos y también un antivirus lo desactivamos y ya nos aparece en cero para que lo tengan presente y no vayan a instalar programas que ustedes no quieren. Y en la parte de protección y limpieza me muestra las aplicaciones recomendadas que se pueden actualizar y descargar. Y en la parte de diagnóstico nos muestra información detallada de nuestro ordenador, el modelo, todo lo que hemos instalado, también información adicional acerca de nuestra BOA, de nuestros controladores de multimedia, de audio y demás. Y por último está el driver pack sin conexión, el cual puede descargarse pero pesa alrededor de 17 GB y de esta manera vas a poder instalar cualquier controlador que quieras sin necesidad de tener conexión a internet. Para ello también puedes establecer qué tipo de controladores deseas, por ejemplo solo controladores de sonido, de cámara web, de tarjetas gráficas, de impresora, puedes seleccionarlo. Y desmarcando va disminuyendo también el tamaño. Entonces vamos a ir a drivers de nuevo, vamos a seleccionar un par de ellos para que vean cómo funciona este programa. Y ahora sí vamos a darle en instalar todos. Lo primero que va a hacer es crear un punto de restauración en caso de que haya algún problema, puedes siempre regresar y así no de pronto vayas a tener alguna incompatibilidad o fallo con algún controlador. Y posteriormente hacen la instalación. Después de terminar la instalación nos dice acá que es necesario reiniciar el ordenador para que termine de instalarlos correctamente. En este caso como estoy grabando le voy a dar en la X para que no reinicie el ordenador. Y eso es todo amigos. De esa manera ustedes pueden buscar, actualizar y descargar los controladores de su ordenador de forma automática. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!